Hola, te habla Tina Peña del programa Temas. Bienvenido a este segmento traído por el Centro de Creatividad de Thomas K. McKean. Amigo hispano, les traigo por primera vez a una invitada de la ciudad de Oklahoma. Ella es Alma Cervantes. Alma Cervantes, qué gusto de tenerte aquí en Temas en Tulsa. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. De igual manera, qué bueno que hayas venido porque yo quisiera que nuestra comunidad sepa lo que está haciendo Alma Cervantes, especialmente en la ciudad de Oklahoma. También eres chef de For the Grill, ¿no? Y pues, antes de todo, quisiera saber de dónde eres y cómo llegaste aquí a este estado. Yo soy de Nuevo Laredo, Tamaulipas y llegué aquí por medio de mi papá. Nos venimos acá. Mi papá nos trajo a toda la familia en el 85 y aquí, gracias a Dios, estamos todos. Ah, mira, 40 y tantos años ya tienes aquí. Qué bueno. Y pues, la comunidad te conoce como una maestra de Zumba. Sí, soy maestra de Zumba Gold, que Zumba Gold es para las personas de alta edad o personas con poco movimiento. Eso es más baile que ejercicio. Pero igual se hace, se suda mucho, se hace obviamente por medio del baile ejercicio. Ah, sí, sí, pues nos dicen que tú eres muy agilita, que haces bastante ejercicio en el Zumba y que diriges unas buenas clases. Y por eso también has bajado de peso. Sí, gracias a Dios ya tengo varios años en esto. Es como, lo hago como parte del tiempo y me gusta bastante. Me gusta bastante. Fuera de mi trabajo es como la hora feliz que dice uno para nosotros, una hora que nos dedicamos a nosotros. ¿Y cómo surgió todo esto? Ah, Zumba, bueno, desde que salió Zumba yo me enamoré porque me encanta bailar. Me encanta bailar, entonces yo quise hacerme instructora y tomé mis clases de entrenamiento y ya tengo desde el dos, ah, dos mil dieciséis. Ah, mira. Ser instructora, pero no empecé a dar clases hasta como después de un año que agarré la licencia. Ahora, usas tú Zumba para poder recaudar fondos para nuestra comunidad. Es por eso que te hemos invitado aquí al programa porque sabemos que estás haciendo algo no solamente para ti, pero para otros en nuestra comunidad. Sí, exactamente. Hacemos bailetones y zumbatones que tienen algo de diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Los zumbatones son, las personas tienen que tener su licencia para usar Zumba y se hacen con instructores de Zumba. Los bailetones les da la oportunidad a cualquier persona que esté dando clases, que se esté ejercitando en esa área y no tiene que tener la licencia de Zumba. Entonces, nos juntamos de Oklahoma, gracias a Dios tenemos muchos instructores que apoyan todo el tiempo y lo que hacemos es básicamente una hora y media de bailar y las personas van y donan dinero y se lo entregamos dependiendo la causa que tengamos. Por ejemplo, este viernes tenemos uno que es para alguien que ha pasado por violencia doméstica y necesita apoyo. Entonces, nos estamos juntando varios instructores de Oklahoma City para reunirnos este viernes a las seis y media. ¿Y dónde será? Va a ser en el 5920 Sur Acneo, en la esquina de la 59 y la Acneo en Oklahoma City a las seis y media de la tarde. Ok, y la donación será a partir de 10 dólares, 20 dólares, no importa. No importa la donación, a muchas personas pueden poquito, dan poquito y se agradece bastante, igual que las personas que dan todo, todo donación es bienvenida. Qué bueno, qué bueno, es algo digno y muy solidario de tu parte. Yo sé que una vez hicieron un bailetón para mi fundación y fue excelente ver cómo todos iban, donaban y los maestros y pues ahí la pasamos muy bonito. Hasta mi papá de 90 años puso a bailar. Es que la música, la música es algo muy bonito que une a las personas, es algo que se une y nos juntamos por una causa que es algo dura para una persona, pero trae un momento de alivio, tanto para las personas que participan donando su tiempo, los instructores donan su tiempo y donan también dinero. Y es algo muy bonito que se junten y pasemos un rato agradable para aliviar un poquito a la persona que estamos ayudando. Claro, claro, y se sienten apoyadas, especialmente por mujeres hispanas, ¿verdad? Sí. Que debemos ser solidarias aquí en este país. Sí. Qué bueno, qué bueno. También eres chef. Me dijeron por allí que eres chef. Cuéntanos, por favor. Yo tengo, bueno, desde niña que me ha gustado la cocina y mi mamá me apoyó en si yo quería hacer galletas, si yo quería hacer cupcakes, ella me apoyaba. Y en la escuela, allá en la secundaria, pues ya nos dan una clase de economía que es, viene siendo de la cocina. Y ahí empecé poquito y siempre me ha gustado, ya cuando llegué aquí, se me abrieron las puertas y empecé desde el, viene siendo como desde el 90, 1990 que empecé en varios restaurantes. Y este, hasta que, hasta hoy, gracias a Dios que ya tengo muchísima experiencia en esa área y me encanta. Y este restaurante es tuyo, es? No, es para una corporación, no está abierto al público, pero atendemos ahí diariamente de 300 a 500 personas. Uh, y no es comida rápida, es comida muy, muy saludable, es comida como cuando va uno a un restaurante y le sirven muy salmón o cosas así, comida así. Es, es muy, muy, muy saludable todo. Sí, sí, sí. Qué bueno que te hayan contratado para que puedas tú trabajar con esas corporaciones y brindar comida saludable que fácil no se encuentra, ¿verdad? Porque uno siempre está apurada y rápido. Un McDonald's, no, no, yo no puedo decir McDonald's porque no lo hago. Pero algo rápido, o uno llega tarde a casa y tiene hambre y come y en minutos se va a dormir, que tampoco es saludable. Exacto. Cierto. Entonces, ¿qué otros planes tienes tú para la comunidad? Yo sé que vamos a hablar más tarde sobre estar recaudando fondos para los perritos callejeros en tu país. Sí. Pero los planes para la comunidad. Pues seguimos haciendo los bailetones, personas que nos piden que les ayudemos. También viene una conferencia de mujeres. Oh, a ver, cuéntanos. Estoy planeando una conferencia de mujeres. Es lo real. Y siempre se dice el triunfo. Siempre se platica del triunfo. Siempre se platica de que la persona llegó ahí y la persona siempre habla de todo lo que está bonito. Pero no hablan de lo que pasa atrás. Ok. Claro, claro. Antes de... Los pasos que han tomado, eso no son... Las lágrimas, por todo lo que pasaron para llegar ahí. Claro, claro. Para llegar a hacer algo, uno tiene que luchar siempre contra la corriente inclusive. Y eso, pues, cuando uno logra más, porque ha aspirado a más. Y eso nos hace, pues, muy orgullosos a todos por ver a mujeres que han luchado y han persistido. Entonces, han llegado a hacer algo. Entonces, en esta conferencia va a haber más o menos diferentes tipos de conferencistas y presentadoras, ¿verdad? Sí. Como mujeres, madres, hermanas, hijas, pasamos por muchas cosas y luchamos por muchas cosas antes de poder. Y no nos tardamos poquito en llegar a donde queremos llegar. Siempre es algo muy largo y muy difícil. Y lo que yo quiero que se hable en ese tema de cómo le hago yo cuando estoy batallando por quién me cuida mi niño o mi niña, para que yo pueda luchar por mi sueño, que es el mismo que es para la familia. Y que se abra un poquito más los ojos en de que no es algo fácil. No es algo fácil como se pinta ahí al último, que se mira muy bonito. Yo admiro a todas las mujeres que han luchado por tener lo que quieren, por tener sus negocios, sus carreras. Pero también hay que hablar un poquito de cómo agarrar ayuda cuando uno está batallando para llegar ahí, para que uno no se dé por vencido de a quién acudir. Que haya esa información para a quién le puedo llamar, con quién me puedo comunicar. Quiero que haya cosas así de información. Oh, ok. Entonces, ¿cuándo será la conferencia exactamente? Estamos planeando a finales de febrero. Ok. Por ser el mes del amor. Yo sé que en marzo es el mes de la mujer. Pero en febrero es el mes del amor y uno tiene que amarse a sí mismo también. Uno tiene que invertir en sí mismo. Exactamente. Y será en Oklahoma City. En Oklahoma City. ¿En español? En español. Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿habrá un número donde alguien quisiera llamar e enterarse de esto? Sí, yo tengo una página en Facebook, se llama Soy Capaz OKC. Y ahí es donde anunciamos los eventos comunitarios. Tanto las clases de Zumba y de fitness o eventos comunitarios, ahí lo pueden encontrar en Facebook. Es un grupo, pero es público. Cualquier persona puede mirar todo lo que hay ahí. Está bien, lo pondremos en la pantalla. ¿Tienes tú algún mensajito para la comunidad, para la mujer que está luchando ahorita y piensa que no la va a hacer? Que busquen apoyo. Si estás luchando por cumplir tus sueños, busca apoyo. Sí podemos solas, como decimos, sí podemos solas, pero es más fácil si buscamos ayuda. Y también apoya a alguien más. Por mientras que estás luchando por tu sueño, ¿por qué no apoyar el de alguien más? Qué bueno. Muchas gracias por venir al programa y nos vemos prontito. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y ahí los dejo con temas en Tolsa. Hasta la vista.